Hola amigos, ¿cómo están? Ya está disponible iOS 14.3 RC2 para desarrolladores, que el término RC reemplaza la versión Gold Master. Con esta actualización también se lanzó Mac OS Big Sur 11.1 RC y iPadOS 14.3 RC2. Es muy probable que, como lo mencioné en el video de iOS 14.3 RC, que la versión final pública sea lanzada la próxima semana, junto con Apple Fitness Plus, que esto sería el lunes. Apenas el martes de esta semana fue lanzamiento de iOS 14.3 RC y hoy Apple lanzó la segunda versión de iOS 14.3 RC para desarrolladores. Y también está disponible ya para los que prueban betas públicas, que como les mencioné anteriormente, las versiones actualmente ya no se llaman como era anteriormente, que eran GM, que es Gold Master, sino que ahora en lugar de eso se utiliza el término Release Candidate o RC. Esto es para hacer referencia a una versión beta casi final. No se sabe qué es lo que cambia de iOS 14.3 RC a iOS 14.3 RC2, pero es muy probable que haya habido un error importante y por eso hayan decidido lanzar hoy esta segunda versión, que junto con esta actualización también se lanzó Mac OS Big Sur 11.1 RC, que esta actualización mejora la compatibilidad con las nuevas Mac con chip M1. Y si tú pruebas betas públicas, pues ya también puedes actualizar a esta versión. En los cambios que se incluyen en esta actualización, que se mencionan en las notas, es igual que la versión anterior. Estos cambios dice que trae soporte para Apple Fitness Plus, que son los entrenamientos personalizados para el Apple Watch, que por el momento está disponible para Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. También menciona el soporte para los AirPods Max, que son los nuevos audífonos de Apple. También menciona el formato RAW para el iPhone 12 Pro y 12 Pro Max, así como tomar videos en formato PAL en 25 cuadros. También menciona la función de cámara frontal en los dispositivos 6S y S en adelante, que anteriormente no les aparecía la función. También la privacidad en la App Store, que esto es acerca de las políticas de privacidad, los cambios de la aplicación de Apple TV para descubrir nuevos programas y películas. El soporte para escaneo de códigos en la aplicación de Clips, que también se puede hacer desde el centro de control. La compatibilidad en la aplicación de salud, que es para registrar datos de embarazo, lactancia y varios más. La calidad del aire del clima. Y Ecosia, como buscador, que se agregó para ahora poder agregarlo como motor de búsqueda. Y también menciona que soluciona los mismos errores que la versión anterior, como el problema con la aplicación de los mensajes, con Spotlight, Bluetooth en los ajustes, que no aparecía en algunos casos, y el error con VoiceOver, que el teclado no aparecía. Como pueden ver, básicamente es la copia de la versión anterior. Pero si nos vamos aquí a la configuración, en el iPhone SE y también en el 12, aquí nos muestra que la versión del software es 18C66, que es para los dos dispositivos. Y el firmware del modem es 1.31.03-5, esto es en el iPhone 12, que en la versión anterior estaba igual, no cambió. Y en el iPhone SE, el firmware del modem es 10.21.01, que también se quedó igual que la versión anterior. Recuerda que esta información puede ser diferente dependiendo en el dispositivo en el que estés. En el vídeo anterior les estuve platicando que estuve teniendo algunos problemas tanto en el iPhone 12 como en el iPhone SE, y esto fue en el widget del reloj, que por ejemplo en el iPhone 12 la hora no se movía para nada, y esto fue después de actualizarlo a la versión anterior. Pero como pueden ver aquí en la pantalla, ya está funcionando en el iPhone 12. Y en el iPhone SM pasó que en algunas ocasiones me mostraba el widget en color negro, no me mostraba nada de información, pero también ya se corrigió este error y ya no me está dando problemas, y ya me aparece bien la hora. Y el problema de la pantalla verde con las personas que tienen un iPhone 12, que también a veces mencionaron que se veía un poco gris, no se menciona en las notas si ya se corrigió este problema con esta actualización. Así que si tú tenías este problema, platícanos en los comentarios si ya quedó solucionado con esta actualización, porque yo no he tenido este problema en ninguno de mis dispositivos, y no se menciona nada en las notas si ya solucionaron este error. Anteriormente les platiqué que tenía problemas con los AirPods, porque al momento de estar viendo algo, se me estaban desconectando constantemente, pero desde la actualización anterior me dejó de pasar. Pero ahora con la última versión, de nuevo se me empezaron a desconectar constantemente. Voy a seguir probándolos para platicarles cómo siguen los próximos días. Como pueden ver, básicamente estamos reinstalando iOS 14.3, que es la versión que instalamos hace algunos días, porque la corrección de errores y las funciones son las mismas que mencioné en el video de iOS 14.3 RC. Así que es muy probable que hayan encontrado un error importante o varios errores, y por eso hayan lanzado una segunda versión de iOS 14.3 RC, pero en las notas no se menciona nada. Y otra cosa que pasó hoy, es que también me llegó la actualización para el HomePod, que es la 14.2.1. Esta me llegó con un peso de 33.8 MB, que es bastante pequeña. Dice que esta actualización incluye mejoras generales de rendimiento y estabilidad para el HomePod. Si abrimos la aplicación de casa y te vas aquí a la casita, y luego seleccionas configuración de la casa, aquí te aparece una opción que se llama actualización de software, que si no has actualizado o no sabes cómo hacerlo, aquí debes de entrar para instalar la actualización. Y aquí te va a decir si hay alguna actualización disponible. Y otra cosa que puedes hacer para que se actualice automáticamente y no necesites estarlo haciendo manualmente, es activar la opción de HomePod, aquí donde dice actualización automática. Y si lo activas, cada vez que haya una actualización, se te va a instalar automáticamente sin tener que hacer nada. Yo esta opción casi siempre la tengo desactivada. Corrí al Geekbench para el iPhone 12 y el single core está en 1595, y el multi core me sale en 4083. En el iPhone SE está en 526 y el multi core en 989, que si nos regresamos a la última actualización, el single core en el iPhone SE me aparecía en 540 y el multi core en 1008, que cambió un poquito pero voy a estarlo probando para platicarles qué tal va la actualización y el rendimiento en general en los dos dispositivos. Y en la parte de la batería, en pantalla encendida he tenido las últimas 24 horas, en pantalla encendida casi 10 horas y en pantalla apagada 42 minutos, que tengo muy poco usando la beta, pero parecería que es igual que la beta anterior. Esto es en la parte del rendimiento, que en la última beta les platiqué que en mi caso sí mejoró un poco en comparación a la beta anterior, pero platíquenme ustedes en los comentarios cómo les ha ido y si ya actualizaron o han notado algún error o problema nuevo con esta actualización. Y como les mencioné al principio del video, el lanzamiento de Apple Fitness Plus viene la semana que entra, el lunes, así que es muy probable que también se lance iOS 14.3 al público en esa misma fecha. De todos modos yo en mi canal les voy a estar compartiendo cuando se lance esta versión al público. Les recuerdo que mis redes sociales están en la descripción del video para que pasen y me agreguen. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video. Si les gustó no olviden dar el like, suscríbanse y nos vemos en mi próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.